Amor, no te imaginas, acabo de encontrar la casa de nuestros sueños Con su cerca blanca delante, sí, y es de tu color favorito Sí, sí, voy a tocar ¿Amor? ¿Amor? Es nuestra casa, la pinté Amor Cuando pintas tu casa con pintura CPP, la renuevas Tanto que no la vas a reconocer Pinta con pintura CPP y renuévate por mucho más tiempo